En el Consejo de Bogotá, el pasado 26 de julio, la concejal Clara Sandoval hizo una invitación a la que participaron representantes de la Secretaría de Salud, Secretaría de Integración Social y Secretaría de Educación. Además, estuvo Kevin Angélica Lineros, representante de las personas sordas en el Consejo Distrital de Discapacidad. Esta reunión fue en torno a dos temáticas. La primera, enfocada a este artículo del Plan de Desarrollo Distrital. Mira. Artículo 120. Día Internacional de la Lengua de Señas. El sector cultura, recreación y deporte realizará actividades en torno al Día Internacional de la Lengua de Señas, el 23 de septiembre de cada año. Para tal efecto, se realizarán acuerdos con organizaciones de la sociedad civil que representen a la población sorda de la ciudad, con el fin de que se le otorgue mayor visibilidad a esta población en el Distrito Capital. Allí se menciona la conmemoración del Día Internacional de la Lengua de Señas. Y el segundo aspecto fue la situación actual de las personas sordas en la ciudad de Bogotá y el reto que tienen estas entidades para la reivindicación de los derechos de las personas sordas. Acá los dejo con algunas imágenes y videos de esta reunión.